Buenas a todos los compañeros, entonces vamos a trabajar estados de oxidación y nomenclatura inorgánica. Entonces, para el video de hoy, el video que nos compete en este momento es estados de oxidación, pues comencemos de una vez. O requerimos más bien tener unos conceptos claros, que pues por eso también solicito que vean los anteriores videos. Necesitamos tener unos conceptos claros sobre qué es átomo, sobre cuáles son los modelos atómicos y demás. No nos vamos a devolver a ver todos los modelos atómicos que han existido o que existen actualmente, porque pues no son parte ahorita importante, pero son necesarios. Entonces, teníamos también que partíamos de que el átomo es la unidad estructural de la materia, es decir, todo lo que es la materia, toda la materia, todo lo tangible, todo lo que vamos a tocar, está compuesta por átomo. El átomo compone todo lo que existe en el universo, por lo menos en nuestro universo conocido, en nuestro universo cercano. No vamos a entrar a otros tipos de materia, ni la antimateria, o materia oscura, ni nada por el estilo. Sin embargo, pues los nombro para que los tengamos en cuenta. No son el único tipo de materia que hay, pero es la materia que tenemos acceso nosotros de manera muy contextual. Veíamos que el átomo, entonces, la unidad estructural de la materia, utilizábamos el modelo de Dalton, entonces el modelo de Dalton, para construir nuestro aprendizaje con respecto a él. Debemos tener claro cómo son los átomos, y luego entramos a mirar cómo es el trabajo con la tabla periódica. Decíamos que entonces los átomos están compuestos de protones, los vas a ir por acá, protón, que tiene la carga positiva, el electrón, el electrón, que tiene la carga negativa, y el neutrón es una partícula que se encuentra junto con los protones. Entonces, con protón, protón, el neutrón se encuentra separando los protones en el núcleo del átomo. Entonces, ambos, tanto protones como neutrones, están en el centro, o en el núcleo del átomo. ¿Cuál es la importancia en este primer mirada? En esta primer mirada, la importancia del neutrón es separarlos por protones. Los protones tienen carga positiva. Dos moléculas o dos partículas que tengan carga positiva, van a tender a repelerse. Si el protón se toca con otro protón, va a haber una reacción en cadena, una explosión, entonces no es bueno. Entonces, por eso están los neutrones aquí separando. Los neutrones no tienen carga, tienen una carga total de cero. Por eso se llama neutrón. Y tenemos que los electrones se mueven a una gran velocidad alrededor del núcleo. Se mueven a tal velocidad que pareciera que formaran una gran circunferencia. Pero la verdad es que hay un gran espacio vacío entre los protones, o más bien entre el núcleo, y las capas de valencia, que son los sitios por donde viajan los electrones. Las pilas. Tenemos el núcleo, y tenemos las capas de valencia. ¿Listo? Las capas de valencia, o los niveles de energía, también le podemos llamar niveles de energía. Y por estos viajan los electrones. Aquí estoy haciendo repaso, por eso es un brochazo como, como, como muy, muy, muy de brocha gorda. Decíamos entonces que, en la tabla periódica, la tabla periódica, voy a intentar pintarla aquí, bueno, ¿qué me quiero llamar? La tabla periódica, que estoy tratando de pintar acá, nos habla de la periodicidad, periodicidad de los elementos químicos. Entonces, periodicidad de los elementos químicos. ¿Qué es un elemento químico? Son los mismos átomos, son átomos, pero, cada uno de los diferentes átomos, o elementos químicos, se diferencia del otro, a partir de su número de protones, neutrones, y electrones. Entonces, por ejemplo, venga, miramos ahí una tabla periódica por acá más. Entonces, por ejemplo, ¿qué diferencia tiene el helio, el hidrógeno, con respecto al helio? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a encontrar una serie de, protones, neutrones y electrones, que son diferentes a la cantidad de, protones, neutrones y electrones del helio, y van a ser diferentes a la cantidad de, protones, neutrones y electrones del helio. Entonces, vamos a ir a, a verlos, como, como digo, es en repaso. Entonces, cantidad de protones, neutrones y electrones. Miras porque en la tabla periódica no nos dice protones, neutrones y electrones, tenemos que aprender a identificarlos. Está el número zeta, que es el número atómico. Número atómico. El número atómico me dice exactamente cuántos son los protones que tiene un átomo. En esa misma medida, el zeta me va a decir los electrones del átomo, porque los protones, siempre en átomos normales, va a ser igual a los protones. Respiras. Número atómico me dice número de protones. Y el número de protones, también me hace inferir, cuál es el número de electrones, en átomos normales. Ahorita que hago el repaso de cuáles son los átomos normales. Pero en átomos normales, el número atómico, o el número de protones, es igual al de electrones. Entonces, por ejemplo, decíamos el hidrógeno, el helio, y el hierro, se diferencian en sus números de par. Entonces, número atómico, o número de protones. El hidrógeno tiene 1, el helio tiene 2, el hierro tiene, si no estoy mal, 26. Ya reviso la tabla práctica. Digamos, número de neutrones. Decíamos aquí, aquí en este pedacito decíamos, los protones y los neutrones se encuentran pegados en el núcleo. ¿Cómo hacemos para saber la cantidad de neutrones? Entonces, aquí vamos a ir a la tabla periódica y vamos a mirar la masa atómica. ¿Qué me dice la masa atómica? Me dice cuál es el peso del núcleo del átomo. Lo voy a poner acá. El peso del núcleo del átomo. El peso del núcleo del átomo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Tengo el peso del núcleo del átomo. ¿Cómo hago para inferir el número de neutrones? Pues entonces, aquí la cosa sale un poco más sencilla. Pues entonces, si yo sé que en el núcleo hay protones y neutrones, pues entonces, ¿qué puedo hacer? A esa masa le resto la cantidad de protones. y se me volvió a cambiar acá. Y no sé por qué se está cambiando esto. Le cambio la cantidad de protones. Perdón, a esa masa le resto la cantidad de protones y lo que voy a tener es la cantidad de neutrones. Respiras acá con esto. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, entonces, saca electrones, en este caso, del hidrógeno, que sería uno. Electrones del helio, serían dos, porque son iguales a la cantidad de masa atómica de protones. En el caso del hierro, los electrones serían 26. Ahora, ¿cuántos neutrones habrá en cada uno? Entonces, tengo que restar la masa de cada uno con su número atómico o con su número de protones. En el caso del hidrógeno, el hidrógeno pesa uno menos un protón. En total, él tiene ceros neutrones. En el caso del helio, el helio pesa cuatro, si no estoy mal, pesa cuatro menos dos protones y pesa cuatro menos dos protones. En total, tiene dos neutrones. El hierro pesa cincuenta, perdón, el hierro pesa cincuenta y seis menos veintiséis protones. En total, tiene treinta neutrones. ¿Listo? Entonces, ahí espero que den conmigo. Repito, repaso. Ahí ya vamos bien en este sentido. Ahí tenemos átomos normales de hidrógeno, de helio y de hierro. ¿Listo? Entonces, no se van a perder. Ahora vamos a ver cuáles son las variaciones que pueden llegar a tener. ¿Cuáles son las variaciones que van a llegar a tener? Entonces, podemos llegar a decir, por ejemplo, que yo puedo cambiar... Ah, bueno, una cosa que... Vamos a poner unas reglas, más bien. Expliquemoslo por medio de unas reglas. Voy a poner unas reglas, no están escritas en ningún libro, las estoy poniendo para la clase de hoy. Y es, yo no puedo, no puedo cambiar el número de protones. El número de protones. Y... Esto está sucediendo muy bien. El número... Yo no puedo cambiar el número de protones. No puedo. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Si yo estoy hablando de un átomo llamado hidrógeno, el hidrógeno siempre, sí o sí, va a tener un protón. Si yo estoy hablando del oro, el oro siempre va a tener 79 protones, si no estoy más. Si yo estoy hablando del argón, del argón, el argón siempre va a tener 18 protones. Es decir, un átomo, si yo me encuentro un átomo, se volvió a cambiar esto, si yo me encuentro un átomo que tiene 18 protones, a ese átomo ya la tabla periódica nos dice que se llama argón y no puede llamarse de otra manera. Si tiene 2 protones, se llama helio y no se puede llamar de otra manera. Si tiene 12 protones, se llama magnesio y no se puede llamar de otra manera. Yo no puedo decir tengo un magnesio de 10 protones, de 11 protones, o de 12 protones, o de 13 protones. siempre debe tener en el caso del magnesio 12 protones. ¿Listo? Ahí acabo de cometer un error problema. Entonces, ahí va nuestra primera regla. Segunda regla. Yo sí puedo modificar, modificar, lo que sí modifico son el peso del átomo. ¿Cómo así? ¿Cómo hago para modificar el peso? Pues aquí volvemos a esto. En el núcleo tenemos protones y neutrones. No puedo modificar el número de protones. Entonces, ¿qué puedo modificar? Puedo modificar el número de neutrones. Entonces, número de neutrones. Entonces, estoy escribiendo muy despacio y no sé por qué. Número de neutrones. Modifico el número de neutrones. Eso es lo único que puedo hacer. Modificar el número de neutrones. Para cambiar la masa del átomo, por ejemplo, en este tengo un protón, dos protones, un neutrón, dos neutrones. En total, yo voy a decir esto pesa cuatro. Esa es la masa. No se cambia. Pesa cuatro. Eso. Ahora, si yo le pongo un nuevo neutrón, va a cambiar el peso. Ya no va a ser de cuatro, sino va a ser de cinco. O si le quito dos, ya no va a ser de cuatro, sino va a ser de tres. Su peso va a variar. Entonces, pilas con esto. Yo puedo modificar el peso del átomo. ¿Cómo lo modifico? Modificando el número de neutrones. A eso le llamamos cuando se modifica el número de neutrones de un átomo, a eso le llamamos isótopo. Entonces, permítanme lo escribo, porque esto está de un lento bravo. Isótopo. Y también escribirme mejor, me cambié la diapositiva. Entonces, primera regla, no puedo cambiar el número de protones si se llama de una manera, no sé, pongamos este ejemplo, a ver, ¿qué se me ocurre ahorita? Carbono. El carbono tiene seis protones. Siempre un átomo de seis protones va a llamarse carbono y no puede cambiar. Si tiene siete, ya no se llamará carbono, sino se llamará nitrógeno. Si tiene cinco, se llamará boro. ¿Puedo modificar el peso del átomo? Ah, eso sí lo puedo hacer. Yo puedo quitarle o ponerle neutrones. Aquí en este momento de manera teórica puedo quitar y ponerle neutrones. En este caso también vamos a decir que los que yo quiera, aunque eso también hay unas implicaciones ahí de cuántos puedo. Pero por el momento solamente puedo quitar y poner los que yo quiera. Aquí tenemos ya uno y a dos. Puedo quitar o poner un neutrón y eso, a eso le vamos a llamar isótopo. ¿Qué hace el isótopo? Variar el peso del átomo. Entonces, como acabamos de ver. Y también tengo, entonces, me necesito como más espacio aquí. También tengo, lo voy a escribir aquí en la portada. También tengo lo que le llamamos, puedo cambiar, puedo cambiar la cantidad de electrones. Puedo cambiar la cantidad de electrones. Espero que vayan ahí bien conmigo. Puedo cambiar la cantidad de electrones. Aquí sí hay un problema. En el isótopo yo variaba el peso y eso no me modificaba grandes características del átomo. Pero aquí yo voy a tener un problema. El electrón tiene carga negativa y esto no se nos puede olvidar. Si yo le quito cosas negativas a algo, eso negativo se me va a volver más positivo. En el caso del átomo, si yo le quito cosas negativas, es decir, electrones, pues el átomo se me va a volver positivo y a eso le llamamos catión. Cuando yo le agrego electrones, aquí quito electrones, quito electrones para que no nos, para que ustedes en sus apuntes les quede bien claro. cuando yo le pongo electrones, es decir, le pongo más cosas negativas, más electrones, a esto le llamamos anión. Es decir, le pongo electrones y le pongo cosas negativas, pues va a aumentar su carga negativa. Y pilas con esto, hagamos un átomo cualquiera, un átomo, por ejemplo, un átomo, un átomo X, que por ejemplo tiene, eh, tiene, no sé, digamos, 28 protones, debe tener 28 electrones. ¿Cómo sería un catión de esta cosa? De este átomo X, entonces un catión sería, si yo le quito un electrón, entonces tendría, no sé, uno o dos, digamos que le quite dos, 26 electrones. Tendría 28 protones, pilas, porque esto no lo puedo variar, 28 protones, y lo que sí puedo cambiar es la cantidad de electrones, entonces en este caso le quité, si le quito cosas negativas, y no me pierden aquí la idea, si yo les quito cosas negativas, este átomo, este, ahora ya va a ser un catión, no es un átomo normal, lo normal es que tengan 28 protones, 28 electrones, pero no tiene los 28, tiene 26, el átomo está positivo, hagámoslo de otra manera, si tengo 28 protones menos 26 electrones, recuerden que el electrón es negativo, 28 menos 26, en este caso la carga de este átomo, me va a quedar más 2, positivo, y si se están dando cuenta, catión, o hagamos lo contrario, hagamos un anión, en este caso no voy a tener 28, sino le voy a sumar 2, ahora tengo 30 electrones, un átomo con 30 electrones, si tiene más cosas negativas, pues va a ser más negativo, igual hagamos aquí la suma como lo hice acá, entonces tengo 28 protones menos 30 electrones, en este caso yo diría 30 está negativo, menos 30, aquí me quedaría menos 2 electrones, aquí decimos este átomo es un anión, y espero que no se pierdan ahí conmigo, entonces volvemos a nuestras reglas, átomo de la unidad estructural de la materia, estamos manejando el modelo de Dalton, que son las imágenes que están ahí encima, hay modelos actuales mucho más, digamos que son, que dan mejores explicaciones a los fenómenos que se ven actualmente en la física, pero para nosotros en este momento para entender las bases de la química vamos a utilizar el modelo de Dalton, que es el que está ahí diagramado, y que vamos a hacer ejercicios con él, decíamos que cada uno de los átomos se diferencia de otro a partir del número de estructuras que lo componen, número de protones, neutrones y electrones, a cada uno le vamos a llamar elemento químico y cada elemento químico va a tener un nombre, hasta ahí espero que vayan conmigo, como sé a partir de la tabla periódica cuántos protones, neutrones y electrones tienen, entonces miro el número atómico, el número atómico me va a decir el número de protones, miro el número de, bueno, aquí, perdón, el número de electrones también va a ser igual en átomos normales al de protones, miras ahí con eso de normales, ¿y cómo hago para hallar la cantidad de neutrones? pues cojo la masa menos protones y me va a dar la cantidad de neutrones que puedo encontrar en el núcleo del átomo, ¿cuáles son los átomos o los elementos químicos no normales? ah, bueno, cuando yo le varío su número de neutrones, es decir, cuando los vuelvo isótopos, es decir, cuando modifico su, su peso, o cuando modifico su cantidad de electrones y entonces pilas acá con los electrones que como tienen carga, si yo le quito cosas negativas, si le quito negativos, el átomo se vuelve positivo, si le pongo negativos, el átomo se me vuelve negativo, ¿listo? entonces, no olviden tener, no olviden eso ahí que es importante, entonces, permítanme borro. Entonces, ya me pueden poner ejercicios como, dibujenme, no sé, pueden decirme, dibujenme un átomo de, de, venga, a ver, digamos que un átomo de 5, de Z5, es decir, Z siempre nos va a decir número atómico en química, Z es el número atómico, entonces, aquí lo que me están diciendo es que tiene 5 protones, 1, 2, 3, 4, y 5, ya tengo el número de protones, por lo tanto, ya me puedo ir a la tabla periódica y dice, ah, bueno, este átomo se llama borro, si tiene 5 protones se llama borro, y entonces, voy al número de, al peso, entonces ahora me hace falta el número de neutrones, me voy al peso, entonces me dice, pesa 10, menos 5 protones, hagámoslo completico ahorita, después ya no lo va a ser tan completo, en este caso me va a decir, tengo 10 menos 5, 5 neutrones, entonces, 1, 2, 3, 4, y 5, teniendo en cuenta que el neutral está separando a los protones, ahora, una cosa importante acá, ¿cómo hago para saber la cantidad de, ¿cómo hago para saber la cantidad de, niveles de energía que tiene el átomo? que eso si no lo expliqué hace un minuto, no, voy a la tabla periódica y entonces aquí voy a encontrar los periodos, en este caso dice, dice 1, dice 2, dice 3, dice 4, dice 5, dice 6, dice 7, ¿cómo hago? entonces aquí tengo el boro, este es el que estoy dibujando, tengo el boro, el boro está, miren, el boro está, lo voy a pintar una línea para que se vea, el boro está en el periodo 2, ¿qué significa periodos? que es, tiene dos niveles de energía, entonces, un nivel, segundo nivel, me da ganas como encerrar el núcleo en un color diferente, encerrémoslo, lo que está en verde, pequeños niños míos, es el núcleo, me quedo como feo, pero a ver, y hagamos los electrones de otro color, ahora, aquí me están diciendo un átomo Z5, entonces, aquí lo que me están diciendo es que es un átomo normal, por lo tanto, también debe tener 5 electrones, 5 electrones, en la primera capa tiene 1 y 2, no puede tener más, en la segunda puede tener 8, 1, 2, tengo que llegar a 5, ah, ya acabé, tengo 2, 1, 2 acá, 3, 4 y 5, tienes, ya completé los 5 electrones, así se vería un átomo, de oro, si nos pudiéramos encoger y mirar un átomo, si pudiéramos hacer eso, más o menos, se tendría que ver así, en este modelo atómico de datos, ya saben que en otros modelos puede cambiar, en otros modelos, de pronto, si algo me devuelvo un poquito, recuerden que el electrón no se toma como partícula, sino se toma como onda, entonces no se ve como tal una bola dando vueltas, sino una onda de energía, pero bueno, no les voy a embolatar ahí la idea, estamos manejando el modelo de datos, entonces lo vamos a dejar hasta ahí, también me pueden decir, dibujé el Z5, pero, digamos lo negativo, menos 2, digamos que menos 2, o Z5, más 2, y la saca con esto, ¿qué me están diciendo? más 2, significa que es un catión, y para que sea catión, ¿qué debe suceder? que debe perder 2 electrones, perdió 2, perdió 2 electrones, aquí tengo, menos 2, es decir, es un anión, ¿listo? ¿qué tiene que suceder? pues tiene que ganar 2 electrones, ganar 2 electrones, pilas con esto, anión gana electrones, catión pierde electrones, y aquí en este caso, si por ejemplo no hubiera un número, si solo hubiera un más, me dirían, solo perdió un electrón, en este caso me están diciendo más 2, o me pueden decir más 3, en este caso si aparece solo un menos, sería menos 1, pero el 1 no se omite, menos 2, menos 3, entonces aquí yo puedo decir, ganó un electrón, o ganó 2 o ganó 3, dependiendo de la cantidad que a mí me estén diciendo, aquí en estos superíndices, ¿listo? ¿cómo lo dibujo? entonces lo mismo, aquí bueno, voy a emitir este pedazo, voy a decir 5 protones, 5 neutrones, aquí también voy a hacer el otro átomo, 5 protones, 5 neutrones, tengo su núcleo, voy a encerrarlo aquí, para que parezca un núcleo, y ahora ponemos el color, y lo voy a poner en otro colorcito, los capas de energía, entonces en este caso, me está diciendo que, perdió 2 electrones, entonces, lo normal es que siempre se pierdan los de afuera, 1, 2, 3, ¿por qué no termino de hacer los 5? porque me están diciendo, más 2, más 2 es que perdió, perdió este, y perdió este, punto, aquí en este caso, de menos 2, aquí en este caso, sí, yo voy a decir, bueno, entonces tengo mi primer nivel de energía, uff, me quedó rechonito, segundo nivel de energía, me quedó todavía más chonito, 1, 2, 3, 4, 5, pero me están diciendo, que a partir de esos 5, también ganó otros 2, 6, y 7, anión de boro, catión de boro, anión de boro, catión de boro, y boro solito, boro normal, isótopo, ah, pues isótopo de boro, entonces, en el caso del isótopo, recuerden también, vamos a ver, la de Lewis, es más, pongámoslo de una vez, el estilo Lewis, que también es repaso, es el siguiente, y es, yo puedo borrar, un neutrón, y en este caso, ya no, el peso ya no sería 10, sino sería 9, me he menos 5 protones, pues haría 4, y aquí tengo un isótopo de boro, estilo Lewis, entonces también, en séptimo, veíamos una cosa muy interesante, y era que, nosotros debíamos tener muy claro, esos dibujos, los que acabamos de hacer, para, que cuando conceptualicemos, entendamos cómo son las relaciones, que se dan en los átomos, y las hay con eso, pero decía Lewis, no es importante pintar, todas estas maneras de cosas, es mucha pérdida de tiempo, es importante conocerlas, las que hay en eso, Lewis no pone, excusa, es importante conocerlas, pero para el trabajo real, de la química, es, un fastidio, entonces él decía, bueno, yo voy a pintar un boro, entonces boro, boro, y boro normal, aquí boro normal, y voy a poner el boro, y soto, en este caso, tengo, que cuando yo voy a utilizar, el estilo Lewis, yo me tengo que guiar, es por el número del grupo, es decir, me devuelvo a la tabla periódica, aquí arribita, siempre en números romanos, no los otros números, no los números latinos, en los números romanos, en los números romanos, los números romanos, que están arriba, de la tabla periódica, hay la mar, aquí, tres, cuatro, aquí cinco, seis, siete, y aquí, los números romanos, que están arriba, los grupos, me van a decir, cuántos electrones, tiene la última capa, respiras, aquí por ejemplo, estamos haciendo el del boro, estamos haciendo el del boro, no se les olvide, ¿qué número tiene el boro arriba? Tres, entonces lo normal, es que cuando yo vaya, a dibujar el átomo de boro, pues tenga tres protones, en su última capa, entonces, primera capa, segunda capa, no hay más capas, su última capa, es la segunda, ¿cuántos electrones, tiene la última capa? Uno, dos, y tres, coincide, con lo que acabamos de ver, entonces coincide, con lo que aquí, nos está diciendo, tiene tres, pero, también podemos hacer, ah bueno, entonces como lo pintamos, yo simplemente dice, pues solamente reseño, los electrones, que tienen su última capa, este átomo de boro, este dibujo, es exactamente igual, a este, según Lewis, y pues sí, tiene la, tiene razón, son exactamente lo mismo, solamente que de una manera más simplificada, ahora, si yo voy a hacer un catión, en este caso, el catión, en este caso, es el boro, más dos, pues cuántos electrones, cuántos, si tenía tres, ¿con cuántos quedó? Con uno, y aquí ya quedó dibujado, o en el caso de este, anión menos dos, entonces, en este caso, ¿cuántos tendría? Tenía tres, que son lo normal, uno, dos, tres, más, otros dos, cuatro, cinco, y revisemos, si está bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, pues ahí, estamos bien, no nos hemos salido de, de este asuntillo, entonces, aquí estamos, ¿cómo se representarían los átomos, más bien, ¿cómo se representarían los electrones de los átomos, según Lewis? Pues poniendo, el número del grupo, cuando es normal, alrededor, puede ser con, con X, con más, con cuadritos, con bolitas, si son catióro, unión, pues tengo que tener en cuenta, cuántos perdí, o cuántos gané, en el caso del, me voy a utilizar otra de la diapositiva, no, hagámosle acá, en el caso de, cuando es isótopo, dice Lewis, o más bien, la nomenclatura nos dice lo siguiente, y es, pongo el símbolo, en este caso, boro, pongo el número, pongámoslo acá también, pongo, el número atómico arriba, ay, perdón, no, no, pongo, la masa atómica arriba, ahora sí lo estoy haciendo bien, y el número atómico abajo, es decir, el boro pesa 10, lo normal es que pese 10, el número atómico es 5, aquí esto es un átomo normal de boro, ¿cómo sería un isótopo de boro? en este caso, decíamos, pues nos quedó de 9, con 5, con 5 protones, entonces, número atómico aquí, el 5 nunca puede cambiar, en el caso del boro, aquí sí se modificó el peso, ese es el peso, en química, así como este, le llaman número atómico a Z, a la A le llaman peso atómico o más atómico, ¿listo? entonces, no, no nos, recordéis, vuelvo a lo mismo, recordéis, forma de Lewis para dibujar los, isótopos, forma de Lewis para dibujar, cationes y aniones, también nos permite dibujar lo normal, este es el normal, este es el normal, que ustedes cuando buscan elementos químicos, por ejemplo, Wikipedia, libros y demás, casi siempre les aparece de esta manera, siempre nos va a decir, cuánto pesa, y cuál es su número atómico, yo resto, y ahí puedo saber cuántos neutrones tiene, pero si varía el número de neutrones, pues tiene que variar el peso del átomo, y pues por lo tanto, ahí tenemos los isótopos, listo compañeros, permítame limpiar la diapositiva, y continuamos, puede ser también que me den los dibujos, o los diagramas, como los que tengo acá, que dejé puestos, me dieron uno, me dieron dos, me dieron tres, me dieron cuatro, inclusive creo que en el módulo los puse, ¿qué tengo que hacer? pues cuento, uno, dos, tres protones, tiene tres protones, o Z3, no vamos a poner de las dos maneras, para que se vayan acostumbrados, peso atómico, entonces el peso atómico, en este caso, si es tres, estamos hablando del átomo de litio, entonces aquí en este caso, ya tenemos el nombre, y es litio, litio, ahora, el litio, en este caso, voy a tratar la película, y me dice que su A, o su peso atómico, es seis, menos, tres, Z, o protones, en este caso, me está diciendo, que tengo, tres neutrones, no se me confundan, el peso menos protones, me va a dar el número de neutrones, en este caso, tengo tres neutrones, ahora, en este caso, me está diciendo, uno, dos, uy, madre, me falta un neutrón, entonces en este caso, ya estoy hablando de un, isótopo, de litio, ya falta, lo normal es que tenga tres, pero el dibujo, solo tiene dos, si tiene más o menos, de lo que es normal, ya decimos, isótopo, y ahora, ¿cuántos electrones debe tener? Si tiene tres protones, lo normal es que tenga tres electrones, vamos a contar cuántos tiene, uno, dos, uy, madre, aquí también tenemos un problema, y es, le falta un electrón, es más, le falta una capa de valencia, inclusive, cuando perdió el electrón de acá, perdió esta capa de valencia, y solo quedó con una, entonces, en este caso decimos, que también es un, si perdió un electrón, en este caso es un catión, de litio, le podemos poner este nombre, isótopo catión de litio, también lo podemos poner de la siguiente manera, entonces, hagámoslo como lo acabamos de poner, entonces, peso atómico de este sería, el peso atómico normal, es de seis, pero no tiene seis, tiene cinco, entonces, en este caso, isótopo, y a su vez, el número atómico de, este litio, es tres, porque, porque tiene tres protones, y ahora también puedo decir, que es un litio, menos, perdón, más, un litio positivo, ¿por qué un litio positivo? esto es una I, ¿no? ¿por qué un litio positivo? este positivo es de más uno, ponemos el uno, lo omitimos, y me está diciendo, que perdió un electrón, ¿cuál es el nombre? isótopo catión de litio, podemos encontrar, podemos encontrar, un catión de litio, un anión de litio, un isótopo de litio, o podemos encontrar las variaciones, isótopo catión de litio, o, isótopo anión de litio, todo muy raro, la verdad, los dibujos los hice, sin tener en cuenta mucho, lo de la naturaleza, pero bueno, hagamos otro, hagamos este, hagamos este grandote, o no, hagamos este, entonces tenemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once, protones, o número atómico, zeta, once, en este caso, el once, si no estoy mal, es el sodio, esto no se los va aprendiendo, de tanto hacer esta vaina, pero ustedes siempre, guíense de la tabla periódica, yo en este momento, no la tengo, no, perdón, no la tengo aquí encima, pero bueno, estamos hablando entonces, del sodio, sodio, es su símbolo de SNA, listo, tiene once, ahora vamos a neutrones, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, entonces vamos primero, entonces me siento que tiene diez neutrones, pero antes de eso, tengo que revisar cuántos, dos espiras acá, me dice que pesa veintidós, menos once protones, en este caso, debe tener once neutrones, pero en el caso del ejercicio, me está diciendo, no señor, tiene diez neutrones, en el caso de este dibujo, por lo tanto, aquí ya puedo decir, isótopo de sodio, sigamos para ver si la cosa sigue, como sigue el nombre de esta vaina, tres electrones, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, en este caso, once protones, debe tener once electrones, los tiene, entonces en este caso, no es ni catión, ni anión, es un átomo normal, en los electrones, pero si es un isótopo de sodio, le acabo de poner su nombre como tal, espero que hasta ahí vayan conmigo, ya sigo, porque creo que ya el video se me puso muy largo, entonces si el video se puso un poquito largo, pero pues igual es repaso, repaso y necesitamos esto, un consejo que les doy a los estudiantes que son nuevos, o que son repitientes, que no vieron este mismo tema en Sécimo, por favor vean los videos de Sécimo, que yo los dejé en el salón, en el classroom de octavo, veanlos, por favor, pero entonces, también repaso rápido para los que sí, estuvieron conmigo el año pasado, y que lamentablemente ahorraron todo, entonces también habíamos hablado de, que Lewis, tenía una vaina llamada, la ley del octeto, y que decía la ley del octeto, básicamente la ley del octeto nos decía, que todos los átomos procuraban, o querían, tener ocho electrones en su última capa, menos los del periodo uno, entonces venga me devuelvo acá, entonces todos los átomos, todos, los del uno, dos, perdón, tres, cuatro, cinco, esto te voy a borrar acá, seis, bueno, todos, todos quieren llegar a tener ocho electrones en la última capa, todos quieren llegar a tener ocho electrones en la última capa, menos el hidrógeno, y menos el helio, ¿por qué? el hidrógeno, al ser un átomo muy pequeño, igual que el helio, ya un día pintemos el helio, el helio solo tiene una capa, está en el periodo uno, y en la primera capa solo caben dos electrones, entonces, con dos electrones, tanto el hidrógeno como el helio, quedan completos, quedan con su carga completa, pero los demás ya tienen cargas más grandes que pueden caber, en este caso, en la segunda capa pueden caber ocho, en la dieciséis pueden llegar a caber hasta dieciséis, en la cuarta pueden llegar a caber hasta treinta y dos, en la quinta, no me acuerdo, pero pues hay una fórmula que es dos n al cuadrado, entonces, por ejemplo, en este caso, lo que hago es modificar el n por el cinco, y entonces digo cinco al cuadrado, cinco por cinco veinticinco por dos, es cincuenta, ¿qué? cinco por cinco veinticinco por dos, cincuenta, entonces, cabrían hasta cincuenta electrones, y así puedo seguir haciendo en adelante, es muy raro que se vayan llenando las capas de esta manera, casi siempre, casi siempre se van llenando de ocho electrones en cada capa, ¿sí? Pero pues esta regla sirve mucho cuando nos encontramos con átomos muy grandes, como por ejemplo estos, entonces, esos átomos que tienen demasiados protones, electrones y electrones, sí necesitan llenar todas sus capas hasta la máxima capacidad, pero la mayoría, la mayoría de elementos químicos, llenan siempre a ocho, o hasta dieciséis electrones, no se ponen a llenar tanto, porque también es un problema energético, son, los vuelve muy poco estables, entonces, volvamos, el periodo uno, pues significa que solamente tiene una capa, periodo dos, que tiene dos capas, tres, tres capas, cuatro, cuatro capas, casi siempre van a llenar de ocho electrones en esa capa, ¿listo? casi siempre, y entonces eso es lo que decía Lewis, todos los átomos van a procurar tener, o llegar hasta ocho electrones en su última capa, a la que rellamamos ley del octeto, y en esa misma medida, los átomos pueden perder electrones, pueden ganar electrones, vamos escribiendo aquí electrones, o pueden compartir electrones, o pueden dar electrones, porque son diferentes tipos de enlaces, todos estos nos permiten generar enlaces químicos, ¿qué son los enlaces químicos? cuando dos elementos químicos, se fusionan, se suman, se agregan, formando lo que vamos a llamar ahora, sustancia química, ¿listo? entonces, lo normal en la naturaleza, lo normal nosotros encontramos son sustancias químicas, por ejemplo, nosotros respiramos oxígeno, no respiramos, respiramos esto, ese es el que respiramos, esto no, no respiramos átomos de oxígeno, respiramos son sustancias químicas, dos átomos de oxígeno pegados, son los que respiramos, entonces en la naturaleza casi siempre encontramos son sustancias químicas, enlaces, encontramos sustancias químicas, los cuales son, la suma de elementos químicos, ¿listo? ¿cómo se suman, cómo se pegan, cómo se forman los elementos químicos, gracias a, perdón, ¿cómo se forman las sustancias químicas? gracias a los enlaces químicos, ¿cómo se da un enlace químico? es aquí donde está el meollo, entonces, volvemos, pueden perder, es decir, si un átomo se vuelve cation, si pierde electrones, se vuelve positivo, no olviden eso, se vuelve cation, si gana electrones, se vuelve anión, si comparte, en este caso ya vamos a hablar de otros términos, o si da, se vuelve dativo, pero, ya los he explicado, entonces vamos, ahora sí, a uno por uno, entonces tengo, por ejemplo, el enlace covalente, el enlace covalente sencillo, y es un enlace donde compartimos, donde compartimos electrones, por eso no lo expliqué aquí, sino de una vez lo voy a entrar acá, compartimos electrones, entonces, ¿a qué se refiere que compartimos? tengo dos elementos químicos, dos elementos químicos, que tienen una fuerza similar, igual fuerza, o no necesariamente igual, pero sí similar, muy parecida, si tienen una fuerza muy similar, en el momento en el que vaya a llegar, a decidirse si robo, o pierdo mis electrones, si tenemos fuerzas similares, pues lo que vamos a terminar es compartiendo, es decir, los manios más jancotes, no se van a poner a pelear, a ver quién es el más fuerte, porque pues pueden salir muy grave, heridos, entonces más bien, lo que terminan es compartiendo fuerzas, aquí pasa lo mismo, entonces, aquí yo puedo tener, por ejemplo, un átomo de hidrógeno, entonces miren el átomo de hidrógeno, que lo sumo con otro átomo de hidrógeno, si ambos son de hidrógeno, van a tener la misma fuerza, entonces aquí estoy compartiendo, en este caso, miras acá, porque esto es un enlace covalente, cuando comparten, cuando ambos tienen la misma fuerza, se le llama covalente, no polar, y ya les explicaré por qué, no polar, lo mismo está pasando aquí con el cloro, tengo el cloro, que miren, el estructural Lewis nos dice que tiene, siete electrones en su última capa, este también, terminan compartiendo, y la idea es llegar a ocho, el hidrógeno con dos ya tiene, pero la idea de estos ya más grandes, es que tiene que completar ocho, entonces, este tiene siete, le falta uno, menos uno, a este le falta uno, menos uno, ahora, ¿qué puede suceder? si se encuentran dos cloros, pues entonces van a compartir, yo comparto este con este, y yo comparto este electrón, con este otro, entonces yo te presto uno, tú me prestas uno, compartimos al tiempo, así los dos tenemos ocho siempre, miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vamos para otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cada uno tiene ocho electrones en su última capa, ¿listo? O también, pues entonces lo que hace es que se pinta una línea, entonces aquí esta línea me está diciendo, aunque en realidad serían dos líneas, porque se están compartiendo dos electrones, ah no, si es una línea, perdón, una línea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y la línea cuenta como dos, ocho, entonces listo, ahí estamos compartiendo, pero ahora si me encuentro átomos como el cloro y el hidrógeno, que los acabamos de ver, entonces el cloro tiene siete electrones en su última capa, el hidrógeno tiene un electrón en su última capa, pero lo que va a suceder es lo siguiente, ellos van a decir, bueno, el hidrógeno va a compartir uno con el cloro, y el cloro va a compartir uno con el hidrógeno, el hidrógeno va a completar dos, uno, dos, y el cloro va a completar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ambos quedaron, cumpliendo la ley del octeto o la regla del octeto de Lewis, ambos quedaron equilibrados, entonces, por lo tanto, terminan compartiendo, a este siguiente tipo de enlace le llamamos covalente polar, covalente polar, los que no recuerden por qué uno es polar y el otro es apolar, básicamente, eso no quiero escribir bien, básicamente se da porque aquí no hay cargas, no hay ningún tipo de polaridad, aquí sí, ¿qué significa que hay algún tipo de polaridad? voy a poner aquí el hidrógeno y voy a poner aquí el cloro, y voy a poner los átomos, los electrones que se están compartiendo, se están compartiendo estos dos electrones cada uno, estos electrones no se quedan ahí quietos y fijos, en la realidad, en la naturaleza, esos electrones se van a mover, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, ahora pilas, cuando estos dos electrones están más a este lado, el cloro va a ser negativo, tiene una mayor cantidad de electrones, pero sigamos el camino, siguen los electrones recorriendo y se van para acá, ahora cambia la cosa, los electrones están al lado del hidrógeno, entonces aquí esto se va a volver negativo, y en el caso del cloro, esto se va a volver positivo, vuelven otra vez, van a seguir dando la vuelta, el cloro vuelve otra vez a ser negativo, el hidrógeno cambia, volviéndose positivo, ¿por qué se llama covalente polar? porque hay momentos donde cambian las polaridades, ¿y qué hace que cambie la polaridad? pues la cantidad, en donde se están segregando la mayor cantidad de electrones, entonces en esta misma medida, se van moviendo, se van moviendo, espero que se vea la punta moviéndose, y en este caso, cuando están los electrones alrededor del cloro, pues el cloro va a ser negativo, y el hidrógeno va a ser positivo, cuando comienza aquí alrededor del hidrógeno, el hidrógeno va a ser negativo, y el cloro positivo, caso que no pasa aquí, los electrones si están moviéndose al tiempo, es decir, aunque se estén moviendo, como están compartiendo la misma cantidad, al mismo, con la misma fuerza, no hay una polaridad, no se ve una polaridad, entonces por eso se llama covalente no polar, pero no significa, que no están compartiendo, están compartiendo en ambos casos, por eso se llama covalente, tenemos ahora, cuando hay alguien que pierde, y cuando hay alguien que gana, a ese tipo de enlace, le llamamos enlace, enlace iónico, eso no está escribiendo, enlace iónico, cosas tan complicadas con esto, enlace iónico, aquí en este caso, se roba, en los libros dice se roba, o pues también podemos decir, hay uno que pierde, y hay uno que gana, y uno que gana, y me quedó mal escrito, pero bueno, dejémoslo así que ustedes ya me están entendiendo ahí, no entiendo por qué esto se brinca, que significa que hay uno que pierde, y hay uno que gana, entonces por ejemplo, comenzamos aquí, me están poniendo tres ejemplos, uno, dos y tres, entonces tengo, el sodio, y tengo el cloro, si se dan cuenta, el cloro tiene siete electrones en su última capa, le falta uno, le falta uno, le falta uno, y al sodio, el sodio si lo tiene muy fregado, tiene, tiene solo uno en su última capa, recuerden que eso lo miramos aquí, en el sodio, mire, tiene, está en el grupo uno, en el número romano, tiene, tiene, solo uno en la última capa, y el cloro, miren, está aquí en el número siete, tiene siete electrones en su última capa, no olviden ese pequeño detalle, el sodio tiene un solo electrón en la última capa, y el sodio, y el cloro tiene siete electrones en la última capa, al cloro le falta solo uno para completar sus ocho electrones en la última capa, y al sodio le hace falta solo siete para completar esa última capa, lo tiene muy fregado, entonces que sucede, al sodio le queda mucho más fácil perder, ¿qué? perder ese electrón, entonces, se lo da, el cloro se lo puede quitar, ahora, ¿qué es lo que sucede? si pierde ese electrón, veamos lo que por aquí, si no estoy mal, este era un sodio, si no estoy mal, a mí ya cuando decimos el ejercicio, este era un sodio, miren que el sodio, tiene solo un electrón en la última capa, si ese era un sodio, y un electrón en la última capa, si bien, esta es la última capa, esta última, y solo tiene un electrón, ahora, ¿qué es con esto? el sodio pierde este electrón, y también, si pierde ese electrón, pierde esta última capa, todo lo que estoy rayando con rojo, se perdió, ¿por qué es buen negocio para el sodio, perder ese electrón, y perder esa última capa? porque la capa que sigue, tiene, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, es decir, el sodio al perder un electrón, pierde su última capa, y va a quedar con 8 electrones, en la capa que le sigue, el cloro va a completar 8, en su última capa, entonces ahora si quedamos con, todos felices y contentos, ahora, si este perdió 1, pues este queda, positivo, no olviden eso, esto queda positivo, y este ganó 1, este queda negativo, o este quedó cation, cation de sodio, esto no escribe rápido, y esto quedó como anión de sodio, anión de cloro, perdón, anión de cloro, aquí está escribiendo más feo esto, anión de cloro, ¿eso qué conlleva? que hay un átomo positivo, y otro negativo, igual que acá, cuando manejamos la polaridad, átomo positivo, y átomo negativo, se van a, se van a traer, entonces átomo positivo, y átomo negativo, se van a traer, lo que vamos a generar aquí, un enlace químico, ¿qué me falta? el dativo, a veces puede que llegue, no sé, cojamos cualquier ejemplo, cojamos, no sé, aquí por ejemplo, el magnesio, perdió 2 electrones, lo mismo que en el sodio, en este caso el magnesio, solo tenía 2 electrones, en la última capa, los pierde, y, queda, 2 veces positivo, perdió 2 electrones, en el oxígeno, le faltaban, solo 2 electrones, para quedar completo, él quedó, menos 2, ahora, pilas con esto, este también es un enlace, donde se roba, ¿qué, qué puede llegar a suceder? que llegue otro oxígeno, voy a explicar el enlace dativo, este, que puede que llegue otro oxígeno, entonces, ¿qué puede llegar a suceder? este oxígeno ya está completo, pero este está incompleto, ¿qué puede llegar a suceder? este oxígeno, le dé un electrón a este, los dos quedan incompletos, pero, dio, no están compartiendo, le dio, así van a generar un compuesto, donde este va a quedar, menos 1, este también va a quedar, menos 1, este sí queda, menos, más 2, pero entonces, miren que las cargas, permiten que los, los 3 átomos se sumen, como le di 1, digamos que no fue envidioso, yo quería tener 8, pero no pude, le compartí, le di, 1, entonces formamos una gran sustancia, que en este caso, ya sería el MgO2, MgO2, no me escribió, MgO2, y este quedaría, como dativo, también hay una cosa importante, cuando son dativos, voy a ponerles un, un negativo, porque significa, que todavía les hace falta, a los dos, un electrón, ah no, aquí sería menos 2, perdón, menos 2, porque a este le falta un electrón, y a este también, entonces, a ese le llamamos, enlace dativo, listo, como hacemos para saber, ahora me ponen esto, que ese ejercicio, lo hacíamos el año pasado, como hacemos para saber, si es iólico, si es covalente, si es covalente polar, si es dativo, y toda la vaina, entonces, si es dativo, pues en este caso, si tiene algún tipo de, si está ionizado, de alguna manera, pero en este caso, no, entonces, o a mitad, entonces, ninguno de estos es dativo, como hago para saber, si es iónico, si es covalente, si es covalente no polar, en el caso de, todos esos átomos, pues lo único que tenemos que hacer, es, buscar en la tabla periódica, una pequeña, cosa llamada, electrone, electrone, ga, i, 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 un átomo poco fuerte, tiene a perder electrones, tiene a que se lo roban, un átomo muy fuerte, por ejemplo, el flúor, y es el más fuerte de todos, el roba a todos los elementos químicos que encuentre, ¿listo? ¿qué hago? lo que hago es hallar la diferencia, es decir, resto, ¿qué hago? entonces, busco la electronegatividad de un, de este, y luego la electronegatividad de este, resto, y, la, lo que hago es, encontrar la electronegatividad, ahora, fíjate con esto, si después de restar, el número, me da mayor, o igual, a 1,7, yo voy a decir, ese enlace es iónico, ¿por qué? porque voy a decir, que hay una gran diferencia, entre las fuerzas, uno es más fuerte, que el otro, pero si es menor, de 1,7, de 1,69, digámoslo acá, va a ser covalente, es decir, las fuerzas no son tan diferentes, y terminan compartiendo, y si me da cero, exactamente cero, la diferencia, más bien, aquí vamos a decir, que es un covalente, no polar, porque no tiene una carga polar, mire, es cero, ¿en dónde puede dar cero? en los que son, átomos exactamente iguales, por ejemplo, el nitrógeno, entonces, permítanme mirar la tabla periódica, nitrógeno, tiene una electronegatividad, de 3, entonces, 3, perdón, 3 menos 3, pues aquí la cuestión, es que me va a dar cero, no polar, pero entonces, ahora hagamos esto, por ejemplo, busco electronegatividad, del oxígeno, electronegatividad, del oxígeno, y del azufre, pongo siempre el mayor de primera, en este caso el oxígeno, siempre que yo escribí esto, siempre van de menor a mayor, siempre van así, en este caso para restar, el oxígeno es mayor, 3,5 menos el azufre, que es 3, en este caso me da 0,5, ¿qué sería? entonces menos que 1,69, esto es un enlace cobalén, vemos por ejemplo, otro, como este por ejemplo, entonces, en este caso busco el del cloro, que es, 3, en este caso es 3, si no estoy mal, y la raíz en mitad de la 3, menos el del potasio, es 0,8, si no estoy mal, si 0,8, 3 menos 0,8, en este caso, la resta me daría 2,2, 2,2 es mayor a 1,7, entonces aquí yo voy a decir, este es un enlace iónico, importante es tener esto, muy claro, ahora sí niños, entonces, lo que acabo, la media hora de video, que ya llevo, fue repaso, y ese repaso, lo hago por los estudiantes, que necesitan recordar todo, los que vuelvo a repetir, los que son nuevos, los que son, y demás, que no vieron esto mismo el año pasado, les pido que vean los videos de séptimo, son un trabajo un poco más largo, pero deben ponerse al día, entonces es, como se dice, una cuestión de corresponsabilidad, con mis actividades académicas, ponerme al día, cuando no sea algo, entonces, estados de oxidación, que es propiamente, lo que nos compete el día de hoy, estados de oxidación, se refiere a, como lo dijéramos, es como una carga imaginaria, que surge, de la relación, entre la posibilidad de ganancia, y pérdida de electrones, en base a un conjunto de normas, ¿qué quiere decir esto? básicamente, cuando un átomo pierde, o gana electrones, o es decir, cuando se llama el becatión, o anión, a esto le suponemos, unas cargas positivas, o negativas, que van a pasar, le suponemos, ¿sí? por lo mismo que dijimos, depende del modelo atómico, en el caso de Dalton, lo podemos decir, finalmente, como, perdió o ganó tanto, pero en los últimos modelos, no necesariamente, el electronal, no considerarse como particulares, sino más bien como onda, pues puede variar, ciertas, en cierta medida, esta definición, y por eso, aquí, decimos como, como, una carga imaginaria, el modelo de Dalton, no es tan imaginaria, como lo vimos hace, hace un momento, y que eso es en relación, a unas normas, a unas condiciones específicas, entonces, vamos a ir por pasitos, porque pues, la, la generalización del concepto, no es, no es muy buena, que digamos, entonces, me dicen acá, que es la primera cosa, que aparece en su modelo, y es, la oxidación se da, cuando un elemento, o compuesto, pierde uno, o más electrón, bueno, aquí está mal definido, la oxidación se da, bueno, ya lo explicamos bien, otra sustancia recibe, o capta dicha de electrones, reduciéndose, entonces, no mentiras, está bien, entonces, ¿qué significa, óxido de reducción? Cuando un átomo, pierde un electrón, hasta el momento, decíamos, cuando un átomo, pierde un electrón, a esto le decíamos, cation, cation, y cuando un átomo, gana un electrón, a esto le llamábamos, anión, porque se ponía negativo, pero en este caso, ya es un poquito de química, un poco más avanzada, ya no podemos basarnos en cation o anión, sino solamente para, diagnosticar un tipo de, elemento químico, pero en este caso, para saber, cómo se, se agregan, en un enlace químico, debemos tener su estado de oxidación, es decir, ¿cuántos, electrones perdió? y si pierde, decimos que ese átomo, se está oxidando, o cuántos, electrones ganó, ese átomo, y cuando gana, decimos, ese átomo, se está reduciendo, con esos conceptos, antes le decíamos, cation, ahora le decimos, oxidación, antes le decíamos, reducción, anión, ahora le decimos, reducción, cuando el átomo, pierde, se vuelve positivo, y se está oxidando, cuando un átomo, gana electrones, está volviéndose negativo, y aquí le decimos, se está reduciendo, ¿listo? espero que hagan conmigo, esos conceptos tan básicos, entonces, en esa misma medida, entre más se oxide, significa que más pierde electrones, y entre más pierde electrones, más positivo se va haciendo, entonces, por ejemplo, en este caso, perdió un electrón, perdió dos electrones, perdió tres electrones, cuatro, cinco, perdió seis electrones, y su carga, si va perdiendo seis electrones, significa que se va volviendo, seis veces más positiva, en esa misma medida, cuando gana electrones, se va reduciendo, y su número, o su carga más bien, se va haciendo, cada vez más negativa, gano un electrón, gano dos electrones, tres, cuatro, cinco, seis electrones, bueno, aquí también, hay unas ciertas limitaciones, vamos a ver, como hicimos los estados de oxidación, se refiere a, la cantidad de electrones, que puede perder, es decir, la capacidad de oxidarse, o la capacidad de reducirse, es decir, la capacidad de ganarse, en base a unas reglas, pilas también con esto, porque no solamente está, el de oxidante y reductor, sino también está, el agente oxidante, y el agente reductor, y son a la inversa, como así, tengo, este átomo, este átomo, el A, este átomo, tiene dos electrones, esos dos electrones, se los va a dar, al B, a este de acá, miren que aquí, la flecha me lo está mostrando, este átomo, le va a dar, dos electrones, al B, es decir, el A se oxida, y el B se reduce, pero pilas, como el A, hace que el B se reduzca, miras con esto, el A, hace que el B se reduzca, también se le puede llamar, agente reductor, y aquí es donde mucho se pierde, el A se oxida, porque reparte dos electrones, entonces queda, con carga de más dos, y este con, si queda con carga de más dos, y este queda con carga de menos dos, el A se oxida, da dos electrones, el B se reduce, recibe dos electrones, como el A, hace que el B se reduzca, lo llaman agente reductor, lo mismo pasa, en la inversa, entonces tengo aquí, el B, más bien, si, pongámoslo aquí, el B, entonces en este caso, el B se está reduciendo, ¿qué está haciendo? como se está quedando, con los electrones del A, a su vez, ah, me queda más fácil explicar acá, como se está quedando, con los electrones del A, miren, estos electrones, eran del A, se los quedó, a su vez, este, que se reduce, es un agente oxidante, porque hace que el A, se oxide, suena como, como retahida, rara, pero, la vuelvo a explicar de a poquitos, aquí, hagámoslo acá, por ejemplo, este, que parece que es un sodio, venga, miramos, tres, sí, parece que es un sodio, por, y once electrones, no puedo, pues, solo lo sé con el número de protones, pero pues, lo deduzco, el sodio, está repartiendo, o está entregando su, electron, este, es el, este, este, es el que se oxida, este lo recibe, ese es el reductor, pero, entonces, pirazo, yo, que me oxido, hago que el otro se reduzca, yo me oxido, y hago que el otro se reduzca, porque hago que el otro se reduzca, porque yo le estoy dando uno de mis electrones, entonces, yo soy un agente reductor, porque yo hago que el otro se reduzca, y ahora, este que se reduce, que recibe el electrón, lo que está haciendo, con el otro átomo, es, promoviendo que se oxide, es decir, que vuelve un agente oxidante, espero que estén ahí conmigo, y que me estén, y les esté quedando claro, porque se me cambió, porque se me cambió, porque se me cambió, entonces, vamos aquí, entonces, espero que vayan aquí conmigo, y no se me vayan a perder, ¿listo? Ahora, les presento la tabla periodística, todos los elementos químicos, todos, 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 menos, los del grupo 8, estos de acá, los del grupo 8, ahora no hay que escribir, los del grupo 8, son los únicos, miren que no tienen numeritos, los del grupo 8, no tienen estados de oxidación, no tienen, ¿qué significa el más, qué significa el menos? Inclusive hay unos que tienen más menos, miren acá, es decir, el nitrógeno puede, ganar o perder, un electrón, puede ganar o perder, dos electrones, puede ganar o perder, tres electrones, puede perder, cuatro electrones, puede perder, cinco electrones, ¿verdad? es porque más menos significa ganar y perder, puede ganar o perder un electrón, ganar o perder, dos electrones, ganar o perder, tres electrones, ganar, en este caso, perdón, en este caso perder, porque se vuelve cuatro veces positivo, pierde, recuerden que el positivo es de que pierde, pierde cuatro electrones, pierde, puede perder hasta cinco electrones, el oxígeno, puede ganar uno o ganar dos electrones, nunca perder, según esto, el flúor, siempre, va a ganar un electrón, nunca perder, en el caso del, de, por ejemplo, del calcio, va a tender siempre a perder dos electrones, entonces aquí podemos ya comenzar a hacer, a hacer algunas inferencias, estos son los únicos que no tienen, estados de oxidación, ¿por qué? porque están en el grupo ocho, ya creo que esto lo explico muchas veces, a esto le llaman gases nobles, ¿qué significa? volvamos a la ley del octeto, todos los átomos, todos, 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 hasta aquí, quieren tener ocho electrones en su última capa, todos quieren tener ocho electrones en su última capa, menos cuáles, estos, porque estos ya tienen ocho, si ya tengo ocho, pues para qué quiero tener ocho, ya los tengo, o sea, me puedo dedicar a otras cosas, por eso esto les llaman gases nobles, todos los demás átomos quieren llegar a ser como son estos, como ellos ya tienen ocho, no tienen ni que perder ni que ganar, es decir, ellos ni se oxidan ni se reducen, ellos no se vuelven ni cationes ni aniones, nunca pierden ni ganan electrones, ya tienen ocho, entonces, en ese simple hecho, ellos no los voy a encontrar, unidos a ningún otro átomo, y una segunda cosa que quiero que vean, por eso puse dos tablas, de aquí en adelante se vuelve importante reconocer cuáles son los metales, todos los que están en azul, cuáles son los metaloides y cuáles son los no metales, en especial los metales y no metales, importante tener eso en cuenta, porque para nuestra segunda guía del cuarto periodo, vamos a tener que ver nomenclatura inorgánica, y entonces esa nomenclatura es en base a si es metal o no es metal, entonces es importante aquí esas dos cositas, entonces ejercicios, y las saca, que es lo que me está diciendo, aquí ya la mayoría lo pueden resolver, es más, pausenlo en este momento y resuélvanlo, que es lo que les voy a pedir que resuelvan, que me digan, en este caso, ¿cuántos electrones ganó o perdió? ¿Cuántos ganó o perdió? ¿Cuántos ganó o perdió? ¿Cuántos ganó o perdió? ¿O si quedó igual? Entonces, por favor, pausenlo, escribanlo, hagan sus ejercicios, y luego cuando ya hayan acabado, lo revisan, porque los voy a hacer a continuación, entonces pausenlo ya. Entonces, ya que ustedes lo hicieron en su cuaderno, entonces voy a comenzar aquí a hacerlo, entonces aquí me está diciendo, en este caso, el átomo está neutro, entonces, ni perdió ni ganó, en este caso, me están diciendo dos, este dos, no me dicen que es positivo y negativo, yo voy a asumir que es positivo, entonces, si es dos veces positivo, significa que perdió, perdió, dos electrones, por eso está dos veces positivo, ¿qué le pasó a este? Este en este caso, se oxidó, y va a salir con este, vamos ahora a este, este estaba en cero, si no ha ganado ni perdido, en este caso, esta flechita me dice, antes y después, también vamos a ver que es, reacción, antes y después, después, entonces me dice, en este caso, ganó dos electrones, si ganó dos electrones, en este caso, me está diciendo, que se redujo, ¿listo? Ahora sigamos, en este caso, me están diciendo, que es una anión, de A, menos dos de A, y está pasando, también a una anión, pero no a menos dos, sino a menos uno, ¿qué pasó? En este caso, decimos que, perdió, un electrón, perdió un electrón, y que en este caso, ¿qué le pasó? Si perdió un electrón, así sea negativo, en este caso, se oxidó, por eso, aquí es donde, es importante entender, cuál fue el cambio, entre cation y anión, óxido y reducción, en este caso, sigue siendo anión, pero este anión, se redujo, perdón, este anión, se oxidó, ahí sí cometí un error, este anión, se oxidó, se oxidó, ¿por qué? Porque perdió un electrón, ahora vamos aquí, entonces, vamos al caso contrario, me dicen que está, menos uno, y aquí en este caso, menos dos, en este caso, ganó un electrón, ganó un electrón, y en este caso, y ganó un electrón, y en este caso, me están diciendo, se redujo, ¿listo? Entonces, espero que vayan conmigo ahí, espero que cuando hayan hecho sus ejercicios, lo hayan hecho de la misma manera, si no, pues, aquí ya lo aclaramos, entonces, como les venía diciendo, en los estados de oxidación, tanta posibilidad tiene de oxidarse, o de reducirse, un elemento químico, y a su vez, si yo me oxido, hago que el otro se reduzca, por tanto, soy un agente oxidante, y si yo me reduzco, hago que el otro se oxide, entonces, soy un agente oxidante, no nos perdamos en esos términos, les decía, esa oxidación va en base a unas reglas, y pilas, estas reglas son importantes, porque estas son las que nos determinan, qué elementos químicos, pueden llegar a existir, en la naturaleza, ¿listo? entonces, si seguimos las reglas, de los estados de oxidación, e intentamos, emparentar, unir, enlazar, dos elementos químicos, y estos nos enlazan, esta regla nos explicará, el por qué, entonces, vamos a hacerlo, nos dice, el número de oxidación, de un elemento, libre, siempre será igual a cero, segunda regla, no están en orden las reglas, así que pueden encontrarlas, en otro orden, diferente, los estados de oxidación, del grupo de los alcalinos, 1A, y los alcalinos terrios, 2A, su estado de oxidación, siempre es más 1, y más 2, ya lo vamos a ver, tercera regla, el número de oxidación, del flúor, siempre es menos 1, porque es el más, el vector negativo, que existe, cuarta regla, el número de oxidación, del oxígeno, siempre es menos 2, con dos excepciones, cuando el oxígeno, se combina con el flúor, dado que el flúor, siempre es menos 1, pues este, tendrá un estado de oxidación, de más 2, es decir, o pierde o pierde, y el oxígeno, cuando se haya formado, un peroxido, entonces, cuando ahí, se acuerdan del, del enlace adativo, que les expliqué hace un momento, entonces, eso hace, que queden con, enlace de menos 1, entonces, cuando hay, cuando encuentro, una sustancia, donde el oxígeno, tiene, estado de oxidación, menos 1, lo normal, es que siempre sea menos 2, a veces lo va a llamar, peroxido, pero eso lo vamos a explicar, Daniel Beguín, el número de oxidación, quinta regla del hidrógeno, siempre es más 1, exacto, excepto, cuando, se enlaza con un metal, les decía a ustedes ahorita, y las con esa tabla periódica, de los metales, y de los metales, porque ahorita, comienza a cobrar, mucha importancia, y más, cuando comencemos a ver, hidróxidos, hidruros, hidrácidos, oxácidos, y demás, porque los comenzamos a ver, la siguiente guía, sexta regla, entonces, algunos elementos, tienen distintos, a la oxidación, en función del compuesto, que está formando, entonces, eso sí, también lo explico ahorita, séptimo, la suma algebraica, de los números, de oxidación, de los elementos, de un compuesto, ha de ser igual, a su carga, es decir, si un compuesto, es neutro, la suma algebraica, de sus números, de oxidación, será cero, y si es cation, o anión, pues, corresponderá, a la cantidad, de veces, que esté ionizado, con este, con estos, es más, comencemos a explicar esto, miras, siempre, que yo haga, una ecuación, para saber, si ese enlace, si esa mezcla, en verdad existe, siempre tiene que dar cero, y si no da cero, es porque está ionizada, entonces, vamos a ver, las reglas, una por otra, entonces, dice, siempre que están libres, puede ser este, o puede ser este, hagamos otro, siempre que estén libres, sus estados de oxidación, va a ser cero, entonces, el estado de oxidación, siempre lo vamos a poner, como un super índice, arriba, entonces, siempre van a ser, igual a cero, también nos decía, lo siguiente, aquí es la primera regla, entonces, primera regla, los estados de oxidación, de un elemento libre, siempre será igual a cero, ahora, vámonos a esta, entonces, vamos a esta, y a esta, ¿qué nos dice? entonces, para veras con eso, siempre que nosotros leemos, la sumatoria, de los estados químicos, de una sustancia, química, entonces, nos debe dar, igual a cero, para eso, debemos tener en cuenta, las anteriores condiciones, por ejemplo, nos dice que el oxígeno, siempre va a ser, menos 2, entonces, en este caso, decimos oxígeno, menos 2, miramos si hay alguna de las excepciones, como tal, entonces, miremos las excepciones, que es lo que estaba diciendo, hace un segundito, y es, no se, no está combinado con el flúor, no está combinado con el flúor, no me quiso escribir, no está combinado con el flúor, no es un peroxido, entonces, menos 2, entonces, aquí el estado de oxidación, como les dije, se pone arriba, en un superíndice, pequeño, menos 2, ahora, si o si también, continuamos aquí, con lo siguiente, y es, debo usar mi tabla periódica, voy a buscar los estados de oxidación, del hierro, entonces, en el caso del hierro, me está diciendo, que el hierro puedo encontrar, ahora se me ha perdido la punta, puedo encontrar, que en el hierro, hay más 2, y más 3, eso es lo que dice, mi tabla periódica, ahora, tengo que tomar, los estados de oxidación, cualquiera de estos dos, que, me permitan, que la suma, de todos los estados de oxidación, me den, igual a 0, y las acá también con esto, aquí siempre vamos a suponer, que hay un 1, que hay un 1, pero, pues, no lo ponemos, lo omitimos, pero sabemos que está ahí, ¿listo? Entonces, en este caso, podemos decir, menos 2 por 1, en este caso, tengo, menos 2, es de la estado de oxidación, del hierro, ¿cuál de los dos, me permite a mí, que sumado con, con este menos 2, me dé 0? Es decir, aquí me tiene que dar 0, pues, en este caso, si utilizo el más 3, entonces, más 3 menos 2, no me daría 0, me queda mejor usar, más 2, entonces, ya sé que este hierro, es más 2, más 2 por 1, más 2, más 2, menos 2, igual a 0. Entonces, pilas acá, que aquí vemos como, tres reglas a la vez, vimos, siempre, un compuesto, ahora se me perdió la puntita, siempre, un compuesto neutro, la suma, de sus números de oxidación, debe ser igual a 0, si no da 0, tengo que mirar, si es un guión, y si, me doy cuenta, que no es un guión, y que no da 0, por lo tanto, aquí puedo decir, categóricamente, que esa sustancia química, no existe, en la naturaleza. Vimos también entonces, el del oxígeno, siempre va a ser menos 2, a menos que esté con el flúor, o que esté en peroxio. Ahora, aquí estaba notando un pequeño error, y era el siguiente, y por eso, ustedes también, es más, ahora que me, lo pienso ya lo he dejado, estaba de la siguiente manera, decía, F, F o 2, esta sustancia química, no la puedo encontrar, en la naturaleza, ¿por qué? Porque decíamos, el hierro, perdón, el hierro es, o más 2, o más 3, los estados de oxidación, que presenta en la periódica, y el oxígeno, menos 2, aquí tengo oxígeno, menos 2, entonces, si este fuera, menos 2, y solo tengo, más 2, más 3, entonces, si utilizo más 2, menos 2, por 2, aquí daría, menos 4, más 2, ya no me da 0, daría menos 2, por lo tanto, tiene que dar 0, no existe, si utilizo el más 3, entonces, aquí sería, más 3, menos 4, me daría menos 1, no da 0, entonces, por lo tanto, esta sustancia química, no existe, yo la había escrito mal, antes de, cuando hice la presentación, entonces, ya la corregí, ¿cómo debe quedar? Entonces, en este caso, aquí sí puedo utilizar el más 3 del hierro, entonces, menos 2, por 3, menos 6, más 2, más 3, por 2, 6, 6 menos 6, 0, en este caso, esta sustancia sí existe, y la podemos encontrar en la naturaleza, dado que estamos teniendo en cuenta, las reglas de estado de oxidación, que nos están presentando, que nos están presentando, más lo que nos está diciendo la tabla periódica, entonces, aquí continuamos, digamos, casi todos los dejé con, menos 2 del oxígeno, entonces, miramos que no está en flúor, ni que está en peroxigeno, en este caso, me voy al manganeso, a la tabla periódica, y lo busco, el manganeso, entonces, dice manganeso, más 2, más 3, más 4, más 6, más 7, entonces, la idea aquí, es buscar, el estado de oxidación, el número que le corresponda, a ese estado de oxidación, con tal que me dé 0, si no lo encuentro, entonces, puedo decir que esa no existe, entonces, menos 2 por 7, aquí en este caso, me da menos 14, aquí, pues, ¿qué número me queda más sencillo? puedes poner, 7, listo, 7 por 2, 14, entonces, en este caso, da igual a 0, hay un truco muy convencional, que utilizan los profesores de química, los químicos, y es, intercambiar, es decir, el oxígeno es menos 2, pues, yo ya sé que puedo cambiar este para acá, y, fácilmente encuentro, cuál es el estado de oxidación, que me hace falta, a mí este método, poco me gusta, o que le gusta mucho a los químicos, poco me gusta, porque puede darse, o presentar, en errores teóricos, entonces, no, no, no me gusta usarlo de esta manera, me gusta más como lo estoy explicando, pero, pues, ustedes van a encontrar libros que tienden a hacer, este tipo de cosas, entonces, pasar, los subíndices a superíndices, y entonces, calcularlo de esta manera, entendí, continuemos, ya que Google me acaba de interrumpir, entonces, tenemos aquí, el oxígeno menos 2, en este caso, no tengo ningún número, ya sabemos que es 1, menos 2 por, 1 menos 2, en este caso, pues, me queda más fácil usar el más 2 del manganeso, y ya, en este caso, me hace, continuemos, entonces, ya vamos a un poco más, más complicados, menos 2, en este caso, sería, menos 2 por 3, menos 6, el hidrógeno, entonces, me está diciendo, que, si, aquí, vamos a las, a las reglas del hidrógeno, donde estaba, el hidrógeno, siempre va a ser, más 1, excepto, cuando se enlaza con un metal, en este caso, me voy a mirar, y en este caso, el nitrógeno, no es un metal, es un no metal, por lo tanto, aquí es más 1, ya tengo aquí, más 1, ¿qué me queda por mirar? Pues, podría deducirlo, sencillamente, diciendo, ah, pues, profe, aquí debe ser un más 5, para que 5 más 1, más 6, menos 6, sea 0, pero entonces, tengo que comprobar, en la tabla periódica, si el hidrógeno, en realidad, tiene, un estado de oxidación, de más 5, y entonces, sí, aquí me dice, tiene, más 3, tiene, más menos 3, más menos 5, más menos 4, y más menos 2, recuerden, que si tiene, más menos 2, es que puede, o ganar o perder 3, o ganar o perder 5, o ganar o perder 4, o ganar o perder 2, en este caso, entonces, el estado de oxidación, del nitrógeno, será, más 5, y en este caso, decimos, está perfecto, ver, entonces, el bromo, aquí en este caso, el bromo, el bromo, es un no metal, es un no metal, entonces, aquí sería, más 1, y el bromo, tiene estado de oxidación, por ejemplo, miro, este, tiene estado de oxidación, entonces, el bromo, la oxidación de más 1, de más menos 1, y de más menos 5, entonces, en este caso, menos 1, y entonces, más 1, menos 1, en este caso, igual a 0, perdón, igual a 0, continuemos, entonces, ácido, ácido clorhídrico, perdón, HCl, todavía no le vamos a poner el nombre, HCl, entonces, en este caso, volvemos, el cloro, es un no metal, entonces, en este caso, el hidrógeno, es más 1, y en este caso, el cloro, vamos a mirar, si, tiene más 1, más 3, más 5, más 7, podemos utilizar el, más menos 1, más menos 3, más menos 5, más menos 7, entonces, utilizamos el, menos 1, y en este caso, decimos, igual a 0, entonces, espero que estén entendiendo, ahí la regla, profe, y que pasa cuando, no da 0, decíamos en una, en esta regla, en la última, dice en la B, que un cation, o un anión, será igual, a la carga del ion, por ejemplo, en el caso, entonces, veámoslo ahora, si en los ejemplos, ustedes pueden leer los ejemplos, en su módulo, aquí yo los explico, en este caso, dice, oxígeno, menos 2, en este caso, menos 2 por 3, menos 6, me voy al carbono, el carbono, entonces, el carbono, se me perdió, el carbono, es, más menos 4, y más menos 2, pongámoslo así, más menos 4, y más menos 2, en este caso, si yo digo, más 4, entonces, me quedaría, por ejemplo, 4 menos 6, igual a menos 2, no me dio 0, profe, entonces, esto no existe, esto existe, sí, porque esto, no es una sustancia, sino es un ion, para qué sirve un ion, yo después puedo coger, un átomo, por ejemplo, el magnesio, poco es el magnesio, y sumarle, este ion, o sumarle, este ion, lo que me va a generar, una sustancia, mucho más grande, es así, entonces, aquí, todo esto, toda esta sustancia, es menos 2, y esta, es más 2, aquí en este caso, daría total 0, pero en este caso, solo me están diciendo, por eso está entre paréntesis, pilas con esto, por eso lo pusimos entre paréntesis, para que quede claro, que esto es un ion, un ion, que cuando yo sumo, sus estados de oxidación, y no da 0, esto, cuando yo lo, cuando yo quiera formar una sustancia, tengo que poner una sustancia, que tenga la capacidad, de restar estos, estos negativos, listo, entonces, espero que en este momento, hayan hecho pausas activas, que hayan tomado apuntes, y que, terminemos acá ya, el video, básicamente, voy a poner 3 ejercicios, aunque me parece, que este no se lo puse a ustedes, este año, debe ser por la cuestión, de flexibilización, no me acuerdo, creo que los quité el módulo, pero entonces, lo pongo por si acaso, lo puse, lo que ya habíamos hecho, es este, nos están preguntando, que pasó antes, y después con el aluminio, ¿cuál fue su estado? entre ese antes, y después, ¿a qué estado pasó? teníamos un aluminio, en estado cero, y luego, perdió 3 electrones, y perdió 3 electrones, decimos que se obtuvo, perdió 3 electrones, ahora, este cuadro, si es importante, lo pongo siempre mucho, y es básicamente, díganme, cómo son, no he dicho, que me digan, cuál es la cantidad de átomos, cuál es la cantidad, de, sí, de átomos, cuál es su número de oxidación, y la carga total, y pilas acá con esto, entonces, pongo uno, que es medio complicadito, para que, podamos hacerlo, y así nos quede fácil, siempre, recuerden que siempre, nos tiene que dar cero, y no nos da cero, es porque estamos hablando, de un ión, por ejemplo, un NH3, NH3, con un ión, negativo, entonces, siempre los guiones, se van a decirme, aquí si es negativo, positivo, y encerrado, en un paréntesis, aquí por ejemplo, tengo un ión, pero ese ión, está, digamos, que se está restando, con este calcio, entonces, por eso, en este caso, no me están diciendo, si es positivo o negativo, porque se están cancelando, total, me tiene que dar, la total de carga, cero, les quitemos esto, no se van a confundir, acá con esto, entonces, cantidad de átomos, entonces, calcio, entonces, átomos, ¿qué átomos hay? El salcalcio, ¿cuántos átomos hay? Tres, entonces, tres, fósforo, en este caso, tengo uno, pero, miras, porque este está encerrado, en un paréntesis, se está encerrado, en un paréntesis, y al final del paréntesis, dice dos, este dos, fuera del paréntesis, va a multiplicar, todo lo que hay adentro, en este caso, dos por una, dos fósforos, digamos, tengo cuatro oxígenos, por dos, en total, tengo ocho, pilas, que esto también, me va a modificar, la cantidad, de cargas, por eso dije, que este era un poquito, más difícil, que lo que hemos visto hasta ahora, ¿cuál es el estado de oxidación, del oxígeno? menos dos, la cantidad, la, es el que, nos sabemos siempre, por default, oxígeno menos dos, hidrógeno más uno, ya con esos dos, de memoria, de ahí para allá, sale casi todo bien, ahora, voy a la tabla periódica, y busco, el del calcio, entonces, el del calcio, me va a decir simplemente, que el calcio, es más dos, más dos, entonces, lo pongo, más dos, no tiene más, ahora, ¿qué es lo que yo puedo encontrar? teniendo en cuenta, que eso está dentro de un paréntesis, primero, tengo que encontrar, la cantidad de carga del guión, de tal manera, que me tiene que dar, me tiene que dar, para contrarrestar, entonces, lo voy a volver a escribir, para que, quédemos más claros, tengo K3, aquí tengo más dos, y aquí tengo, T, O, cuatro, a la dos, aquí tengo que ese está, menos dos, entonces, pilas con esto, más dos por tres, más seis, tengo menos dos por cuatro, menos ocho, por dos, porque no se nos puede olvidar, que eso también modifica las cargas, por dos, menos ocho, este sería, menos dieciséis, ocho, sí, dieciséis, y ahora, me voy a la tabla, pero hay que me dice, que el fósforo, está, tiene, el fósforo tiene, más tres, más cinco, y más cuatro, en este caso, para que me dé, sería, sería más cinco, más cinco, más cinco, entonces, tengo más cinco, por dos, más diez, entonces, aquí en este caso, sí, sí, me da, aquí, más dieciséis, aquí da dieciséis, menos dieciséis, total, cero, entonces, la capacidad de carga es seis, entonces, el número de oxidación del fósforo es más cinco, pero por dos, la carga total es diez, del calcio, es más dos, miren acá, más dos, pero, con la carga total de los tres átomos que hay, me daría más seis, y, del oxígeno, que es menos dos, por cuatro, y luego, por dos, menos dieciséis, para una carga total de cero, espero que ahí estemos claros, y el último, que les decía, que este no me acordaba si lo puse, y si no lo puse, pues bueno, básicamente es esto, entonces, tengo, y aquí voy a sacar la cantidad de átomos que estén presentes en esta mezcla química, ¿qué es una mezcla química? ahora volvamos a, devolvamos un poquito, tengo que los átomos o los elementos químicos, cuando se suman, átomo más átomo, aquí iba a escribir átomo, pero no me acuerdo con más, átomo más átomo, me van a dar sustancias químicas, ¿ok? y sustancia química, más sustancia química, me va a dar mezcla química, es decir, miren, aquí tengo un átomo, y aquí tengo NO3, una sustancia química, los dos sumados, estos dos forman una mezcla química, ¿qué significa esto? esta flechita significa reacciona, reaccionó, un antes y un después, por el momento dejémoslo así en antes y un después, yo estaba antes, y luego de que reaccionó, ¿qué pasó? ¿qué quedó después? entonces, vamos a verlo, entonces, antes estaba cobre más, dióxido de nitrógeno, ahora me quedó cobre más, dióxido de nitrógeno, cambió bien, por ejemplo, se perdió algunos, algunos oxígenos, y los estados de oxidación cambiaron, por ejemplo, estaba en cero, ahora este pasó a más dos, aquí lo que voy a poner es eso, entonces, estados de oxidación del cobre, cobre, estaba en cero, pasó a, estado de oxidación más dos, ¿qué pasó? perdió dos electrones, se oxidó, nitrógeno, estaba en más seis, y pasó a más dos, en este caso, ganó electrones, se redujo, el oxígeno, no cambió, permaneció neutro, por decirlo así, ahora, filas con esto, ¿quién sería el agente reductor, y quién sería el agente oxidante? El agente reductor, es aquel que hace, que el otro se reduzca, y el agente oxidante, es aquel que hace, que el otro se oxide, en este caso, yo estoy viendo, que este, todo este, el NO3, el NO3, hizo, el NO3, hizo, que el cobre se oxidara, entonces, aquí, hay un pequeño error, porque aquí, el agente reductor, el agente oxidante, sería el NO3, y ahora, aquí miramos, el, agente reductor, es decir, el que hace, que el otro, se, el que hace, que el otro se reduzca, entonces, aquí estamos viendo, que el cobre, hizo que el nitrógeno, se redujera, entonces, aquí, el cobre, sería el agente reductor, aquí, si me había quedado mal, y quedó mal, en algunos ejemplos, pero bueno, estos son los que acabo de escribir, entonces, digamos, que son los errores, cuando estoy revisando, entonces, compañeros, cualquier duda, pregunta de inquietud, no olviden hacerla, por favor, hacer bien los ejercicios, juiciosos, nos vemos en clase.